Bienvenido. ¿Qué digo bienvenido? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente que le dé la bienvenida en su casa? La prueba de sonido completa. Sí, 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 sí. Bueno, Martín, ¿cómo está usted? Bueno, tratando de ponernos al día, porque la verdad que hemos tenido un día tremendo hoy acá, de reuniones, de comisiones. Imagínense para mí lo que fue estar hace un ratito nada más directamente con el propio presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, que nada más y nada menos que Leopoldo Moró. Acuérdense esas fatídicas reuniones que tuvimos en la época esta de diciembre. Leopoldo Moró dijo en la sesión que en realidad no estaba muy amargado que a Bazán le hayan pegado, digamos. Porque él decía que Bazán había incitado a la violencia prácticamente con sus declaraciones. Una cosa que nos pareció espantosa. Bueno, pero ahí está Leopoldo Moró al frente de la Comisión. Recordemos, y esto es bueno que lo sepan todos, que los diputados no tenemos nada que ver con eso. Eso se acuerda entre los bloques. Y hay bloques que se llevan justamente la presidencia de algunas comisiones y ellos ponen al presidente. Así que nosotros votamos formalmente al presidente, pero no lo elegimos nosotros. Lo elige su propio bloque. Así es. Bueno, Martín, entonces imaginamos que esta experiencia obliga de alguna forma a conciliar posiciones, sobre todo tratándose de un tema tan delicado como la libertad de expresión, con personas que por ahí pueden tener una posición muy radicalizada, ¿no? Sí. Hay que hacer gala del diálogo y de la paciencia. Natalia, lamentablemente es así, no queda otra. Pero bueno, vamos a dejar esta actividad y vamos a ir rápidamente a lo que el 53G nos tiene preparado hoy día, porque la verdad que todo el equipo, encabezado por Natalia, Nico, Guille, Diego, y todos los que conforman el equipo del Despertar, sumado al del 53G, estuvieron haciendo durante toda la semana. La semana pasada, acordate Natalia, le habíamos prometido a la gente que íbamos a dar un informe al respecto del entramado judicial de que los parientes, que los amigos, que los tíos, que los abuelos, que las cuñadas, que las amantes, ¿de acordás? Sí, claro, lo dijimos. Y sabe que, de acuerdo al trabajo que ha elaborado Nico Ríos, que ya lo vamos a saludar, por supuesto, ha quedado mucha tela para cortar, pero por supuesto que tenemos un programa de solo una hora, así que podemos ir mostrando algunas cosas. O sea, perdón, quiere decir que este es capítulo 1. Por supuesto. Y vamos a aclarar por qué es capítulo 1. Y vamos a recordar por qué estamos haciendo esto, Natalia, porque no quiero que esto quede descolgado como se le ocurrió al equipo del 53G. No. Esto nace porque el doctor Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo dice en la inauguración del periodo judicial 2018. Dijo textualmente el doctor Lorenzetti, quiero vivir en un país donde no haga falta ser amigo de los políticos o pariente para ser juez. Lo podemos escuchar muy cortito, si le parece. Escuchémoslo para que nadie dude al respecto. Quisiéramos que los jueces y juezas no sean designados conforme a sus relaciones políticas o judiciales. ¿Te gustó eso o no? Muy concreto, muy puntual. Bueno, concretísimo. Sí, claro. ¿Qué dijo el doctor Lorenzetti? Esto es el valle del acomodo. Bueno, nosotros salimos a ver si realmente era cierto. Don Nico Río, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Natalia. ¿Cómo estás? Bien. Lo que hizo en realidad el doctor Lorenzetti es darnos el puntapié para un informe que comienza hoy, pero no sabemos cuándo va a terminar. Nos llevó tiempo editar, buscar las caras y demás. Los apellidos, bueno, ya se nos hacían un poco conocidos. Sin embargo, les avisamos, se trata del primer tomo de esta biblioteca que no sabemos cuántos va a tener en realidad. Si ustedes me lo permiten, presentamos. Este es un nuevo informe del 53G. Este informe del 53G no pretende remitir contra los trabajadores del Poder Judicial ni juzgar los méritos de quienes lo integran. Tal vez sean idóneos, aunque hayan llegado por tener familiares o un abrigo político. Digamos que el informe aspira a confirmar lo que es Vox Populi, que la mayoría de los apellidos conocidos tuvieron alguien que les diera una manito o manasa para poder entrar. La planta permanente del Poder Judicial es de 2.693 cargos y este año, por la famosa autoridad, se mantendría en ese número. Esas casi 2.700 personas significan un presupuesto de 2.160.439.636 pesos con 29 que, por supuesto, pagamos con nuestros impuestos. El último concurso de personal fue hace más de 10 años. Se armó un listado por orden de mérito y se fue convocando en tandas a los integrantes de esa lista. No hubo nuevos concursos, pero antes y después entraron muchos conocidos. Hay 115 jueces. Con un promedio por juzgado de 12 a 19 personas, da un total casi de 2.200 personas. Pero, pasemos a algunos nombres conocidos. En el caso del ex juez de corte y actual camarista subrogante Omar Silisque, su hija, María Emilia, es secretaria del juzgado de garantías de quinta nominación. Otro hijo de... es el juez de la sala séptima del tribunal de juicio Federico Diez, cuyo padre fue Martín Adolfo Abocho Diez. Está también Eduardo Barrio Nuevo, hijo, descendiente del legendario peronista Eduardo Garfio Barrio Nuevo. Primero fue fiscal, pero después de promover las primeras acciones penales contra Juan Carlos Romero, concursó y ganó el cargo de juez de cámara en el tribunal de impugnación Sala 3. Y, ya que hablamos de padres peronistas, Eduardo, el ciego Sangari, tiene un hijo homónimo que pasó por varios cargos en el gobierno de Urtubey, pero hoy se desempeña como defensor oficial en el Ministerio Público Fiscal. Además, la camarista Paola Maroco es la hija de Luis el Gringo Maroco, quien fuera primer ministro de gobierno de Juan Manuel Urtubey. No pudimos confirmar qué parentesco une a Juan Pablo Dubois con el jubilado juez de instrucción Esteban Dubois, pero el joven hoy es secretario de la Sala Cuarta del Tribunal de Impugnación. Sí sabemos que el juez del Tribunal de Impugnación, Luciano Martini, y la psicóloga de la Unidad de Psicología Laboral, Daniela Martini, son hijos de la jueza de corte, Sandra Bonari. Hablando de jueces de corte, en los pasillos se habla del presidente Guillermo Catalano como el gran designador desde hace años. En el Poder Judicial solo encontramos un familiar del mismo apellido, el abogado auxiliar Esteban Catalano, aunque los que saben dicen que hay varios parientes en el Ministerio Público Fiscal, así como en la Justicia Federal. Un caso es el de la camarista federal Mariana Catalano, emparentada con el presidente de la corte y esposa del diputado nacional Javier David. Hay otro vínculo con la Justicia Federal porque Leonardo Babio es el hijo del juez federal Julio Leonardo e inicia su carrera como abogado auxiliar. La relación entre el Ministerio Público y la Justicia también es reiterada. El procurador Pablo López Viñals tiene a su esposa Soledad Fiorillo Sarabia en la sala quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. En la sala segunda de la misma Cámara de Apelaciones es jueza Ebe Alicia Samson, hermana de Ernesto, el exsecretario general de la Gobernación y actual juez de Corte de Justicia. Ebe Samson es esposa del ya jubilado juez de Corte Guillermo Félix Díaz. En el juzgado en lo Civil y Comercial de octava nominación está la abogada María Soledad Samson quien empieza a hacer carrera. Hablando de jubilados, la que dejó de trabajar a fin del 2017 es la exjueza de familia Mercedes Marcuzzi, viuda de Héctor Aleksandrovich, hermana de Betina y cuñada de Juan Carlos Romero. En el Poder Judicial hay otros funcionarios de apellido Marcuzzi, pero no pudimos confirmar el lazo familiar. Volviendo a los matrimonios, el caso de la actual camarista Martín Pérez es emblemático. Su esposa trabajó en el exjuzgado de instrucción del primer juez del caso de las francesas, pero fue derivada al servicio social del Poder Judicial. Los que están casados también son el juez de garantía de cuarta nominación Diego Rodríguez Pipino y la hija del actual juez del Tribunal Oral Federal Abel Fleming, Eugenia Fleming-Canepa. Ella es secretaria de la sala quinta de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial. Otro matrimonio, el de la secretaria de la sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, María Victoria Mosman, casada con Juan Sebastián Lloret, secretario relator en Asuntos Ambientales e Intereses Difusos de la Procuración y quien depende de López Viñales. Hablando del procurador, fue quien retiró a la cuestionada Gabriela Buabse de la Fiscalía Penal de graves atentados contra las personas y la ubicó claramente en otra oficina. El despacho de Buabse fue ocupado según el semanario Cuarto Poder por un pariente de López Viñales de apellido Díaz. Otro apellido que seguramente le sonará es el de un secretario de juzgado, Martín Robio Sarabia, que remite directamente al polémico caso del expostulante Pablo Robio Sarabia. Apellido conocido también es el de la secretaria del juzgado de Minas Graciela Liberato, cuyo apellido coincide con el del exsenador Pedro Liberato. Pero no sólo de vínculos familiares se nutre el poder judicial. El exfuncionario penitenciario cuestionado por cobrar tres sueldos simultáneamente Martín Martínez es juez de ejecución, un cargo que tuvo durante años el actual camarista Francisco Mascarello, hermano del ministro de salud Roque Mascarello. También hermana de un exministro de salud es Inés Villanogues, quien está en el juzgado de familia número uno. El hermano es Oscar, claramente. Un primo que encontramos es el juez de la Cámara de Apelaciones de Trabajo de la Sala 1 Federico Cossiner. Sí, del actual diputado nacional Pablo Cossiner. Otro parentesco es el del juez de menores Hugo Fernández Esteban con el exescribano de gobierno Víctor Manuel Fernández Esteban, quien dependía del secretario de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós. También fue designada por Simón Padrós la ex secretaria de Justicia, Patricia Colombo, quien concursó para un cargo en el Poder Judicial, pero no entró. Sí, es juez de garantías número 2, Ignacio Colombo. Ambos son hijos del ex rector de la UCASAL, Patricio Colombo. Ya que hablamos de Simón Padrós, el fiscal de la Cámara Civil, Comercial y Laboral, Ramiro Michen Julen, es su cuñado. Además, el ex fiscal de Estado, Ricardo Casali Rey, es actualmente juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 1. Otro ex funcionario es Ricardo López Arias, ex presidente de Recursos Energéticos y Mineros, Salta, Sociedad Anónima, y actual secretaria de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Sala 2. Nos faltan muchos nombres, pero nos quedamos sin tiempo y este humilde locutor sin voz. No podemos terminar el informe, sin embargo, sin mencionar el caso más emblemático de los acomodos, el fracasado concurso para cubrir cinco vacantes en la Cámara Civil y Comercial de Santa. Tan amañado fue que el propio gobernador tuvo que pedir uno nuevo. Hoy, la Corte Suprema de Justicia tiene el caso para el último voto, para definir si la ex concursante Marcela von Fischer tuvo razón al cuestionar que los nombres de los ganadores eran cantados. El nepotismo en la justicia por familia o abrigo político no termina. En otra entrega se lo seguimos contando. ¡Chu! ¡Tremendo trabajo! Sí. Bueno. Acá lo tiene Nico para felicitarlo, ¿eh? Se ha ocupado toda la semana de este trabajo. Muy bien, Natalia, sé que los dos estuvieron muy metidos en el tema, pero también, lamentablemente, le tenemos que decir a todos aquellos que están escuchando y viendo por televisión que se pueden hacer varios tomos de esto, porque solamente esta es la parte superior. No hemos escarbado más abajo. Sabemos que hace 10 años, porque nos lo dijo el secretario general del gremio, no se llama concurso para cubrir vacantes de empleados, no de funcionarios, de empleados. Y de hace 10 años el dedo, ese dedo gordo que tienen algunos por ahí, es el que está nombrando los empleados judiciales, ya no funcionarios, que vuelvo a decir. Y también quiero hacer otra salvedad, que es importante. Lo dije en el programa de Milagros hace un ratito nada más, me parece que es bueno decirlo. No todos los que están ahí están por acomodo. Hay algunos que han hecho una carrera judicial enorme, enorme, de toda una vida, y quizás injustamente hayan caído en esa volteada de el bueno, el apellido los une, ¿no es cierto? Sabemos que hay gente de carrera, valiosa, extraordinaria, no se pongan el sallo que no les corresponde. Este sallo es específicamente para las personas que se lo tienen que poner. Así que, si están gorditos y no les entra, es porque no les corresponde, ¿no es cierto? Seguro, igual hay algunos ex gorditos que están a dieta, así que quédense tranquilos. Esto ya es meterme mucho en la vida personal, ya no hemos metido en la vida familiar de muchas familias. No, 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 para nada, acá no estamos hablando de quién sale con quién, porque le digo que historias ahí adentro hay de sobra, unas cuantas. No nos interesa eso a nosotros. No, 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 tiene que ver sobre todo con esto que esté remarcado, la división de poderes y la posibilidad de que haya garantía en la justicia de que se va a administrar de una manera por supuesto equilibrada. Martín, ¿le parece que vamos a nuestra primera pausa para recibir a los invitados? 21.20, primera pausa de 53G, entonces yo obediente a lo que dice la producción, ya volvemos enseguida con más. Desde el Play Store baja a la app de FM Profesional en tu celular y lleva la radio con vos a todas partes. FM Profesional Comienzo de Espacio Publicitario Adherite al sinceramiento fiscal municipal, bienes a regularizar en el municipio, metros cuadrados construidos no declarados, automotores no inscriptos regularmente, locales comerciales o actividades comerciales no declaradas y otros bienes. Tenés tiempo hasta el 31 de marzo de 2018. acercate al CCM Avenida Paraguay 1240 e informate sinceramiento fiscal municipal Salta tu ciudad Ahora con los puntos de tu tarjeta Servisur GNC podés hacer todo lo que te gusta un fulbito con amigos tener ese par de zapatillas que tanto querés equiparte a full para ir de pesca hacer un asadito de domingo en familia o tener pipí cucú a tu auto. No pierdas más tiempo acercate a cualquiera de nuestras estaciones y seguí disfrutando de tu tarjeta Servisur GNC Instituto de Salta Seguros de Vida en una compañía con experiencia confiable respuestas rápidas a sus necesidades Instituto de Salta Seguros para toda la vida Vos podés estar ahí alentando a la selección Paga con tus tarjetas Visa Macro y sumá chances para ir a la Copa Mundial de la FIFA y ganar importantes premios Cortesía de Visa Patrocinador Global de la FIFA Macro Tu banco cerca Siempre Promoción sin obligación de compra válida desde el 26 de febrero 2018 al 30 de abril de 2018 Para más información sobre los premios alcance geográficos requisitos para participar con sus bases y condiciones disponibles en la página web del banco Dolores Yupira 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 Espalda Yupira 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 Cabeza Yupira 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 Aliviar rápidamente tus dolores musculares hasta por 8 horas con Yupira Cápsulas blandas ahora más chicas y fáciles de tomar para que el dolor no te impida disfrutar Yupira 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 ¿Por qué pagar de más a la hora de elegir tu decoración? Casalinda Home Shop Santiago del Estero 1141 Descuentos y promociones Casalinda 422 1451 Maxi King Los momentos más placenteros de nuestras vidas transcurren en un colchón Maxi King garantía en colchones y somiadas y no deje de conocer Dormi King el nombre del colchón en Salta Maxi King es un producto Colchonería Salta San Martín 864 y Dormi King y Tuzaigo 169 Con Credimás compra en MIA Comercial y Hogar en 12 cuotas y 10% de descuento Credimás 30 años ¡Qué grandes somos! Con sus condiciones y costos en los comercios adheridos Adherite al sinceramiento fiscal municipal Vienes a regularizar en el municipio metros cuadrados construidos no declarados automotores no inscriptos regularmente locales comerciales o actividades comerciales no declaradas y otros bienes Tenés tiempo hasta el 31 de marzo de 2018 Acercate al CCM Avenida Paraguay 1240 e informate Sinceramiento fiscal municipal Salta tu ciudad Fin de Espacio Publicitario Conjugando Precisión Informativa Actualidad Cultural Deportiva Somos parte de tu vida Política Economía Sociedad Entrevistas Móviles en vivo Y un repertorio musical de probada calidad FM Profesional También ofrece una programación musical nocturna que la hace única en su tipo Somos quienes estamos para informarte para acompañarte pero por sobre todo para escucharte 89.9 Cada instante con voz 89.9 Es la radio que te escucha Los salteños eligieron ser parte de esta radio por eso también 89.9 te escucha Nocturna 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 ¡Suscríbete al canal! Y por supuesto, estamos a full con este programa especial que tiene que ver con la justicia. Más bien le diría yo, tiene que ver con la injusticia. Natalia, ¿está usted ahí? Estoy acá y no estoy sola, porque usted sabe que nosotros estamos, le diría, elaborando un mapa de cómo está funcionando el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en la provincia. Y ya venimos siguiendo, lo ha hecho usted Martín en distintas ocasiones a través del Despertar, la situación especial de ANTA, no solamente con los productores, por el ataque de los cuatreros y la protección al hijo del diputado Pedro Sández, sino también por el caso especial del doctor Pablo Ibáñez, que en su momento fue gravemente golpeado después de hablar del fiscal, y que en estos momentos está elaborando un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal que es hijo del senador Ernesto Gómez. Doctor Pablo Ibáñez, ¿cómo está usted? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, para vos también. Gracias por trasladarse para los estudios del 53G, para nosotros es muy importante su esfuerzo. Doctor, usted como verá, nosotros más que haciendo un mapa del entramado de la justicia, estamos haciendo un mapa del entramado de la injusticia. Sí, tal cual Martín, por lo menos en lo que yo puedo observar en el departamento de ANTA, tenemos un caso clave que es el que yo denuncié, este fiscal que es hijo del senador, y no solo hijo del senador, sino que no tiene ninguna carrera judicial que lo avale, pasó directamente a la autopista sin pisar la banquina, digamos, puesto a dedo totalmente, y un nepotismo absoluto, porque antes de ser fiscal era asesor del padre en la Cámara, es su único antecedente. O sea, ese es su mayor logro, asesorar a papi. Exactamente, asesorar a papi y ser hijo de papi. Ahora, cuando ser hijo de papi esté en una empresa privada, es una cosa que, bueno, papi verá porque lo hace. Ahora, cuando papi te hace trabajar en el Estado, sin la capacitación correspondiente, pues ya es una cosa que nos incumbe a todos, ¿o no? Sí, por supuesto, más en el departamento de ANTA, que no es como acá en Salta, que tenemos muchísimas fiscalías, sino que allá tenemos una sola fiscalía, o sea que es el fiscal para todas las causas, y además tiene toda una vida la política, entonces conoce a todas las personas, digamos, de la política de ANTA, y no pueden funcionar institutos como la recusación o la inhibición, porque se tendría que recusar e inhibir todas las causas, porque conoce a todos. Yo en cada causa denunciada tengo fotos del fiscal con los distintos imputados. Martín, ¿sabe que me voy a introducir aquí en la charla? Porque de hecho nosotros conocemos algunas de las fotos y podemos pedirle a nuestro equipo que nos vaya mostrando y el doctor Pablo Ibáñez nos muestre con qué fotos va a ilustrar esta vinculación política. A ver, por favor, Pablo, empecemos a ver las fotos y te dígame. ¿Esta foto a qué se refiere? Bueno, esa foto está en el juzgado de garantía, está el juez Guzmán con el fiscal, y bueno, el de remera celeste, azul, es el diputado Sández. Yo no sé un diputado qué tiene que hacer en un despacho de un juez. Esa foto se hizo pública luego de mis agresiones, que sufrí por el primo de este fiscal, el sobrino del senador de ANTA, se hizo pública. La verdad que yo no sé qué tiene que hacer el diputado Sández en el único juzgado de garantías que tenemos en ANTA, y con el juez y con el fiscal no entiendo la foto. La verdad, da un mensaje bastante complicado. Aparte de estas fotos del diputado en la oficina del fiscal, que debería estar lo más lejos posible, salvo que esté acusado de algo, hemos logrado otras fotos también que son bastante eleccionadoras. A ver, ¿por qué no las describe usted, Pablo, directamente? En esa foto está el diputado Sández con el juez de garantías, Guzmán, y el otro sería el intendente de Quebrachá, el intendente hace 20 años, Leonardo García. Ahí se ve un caballo ganador, Martín, en esta foto. Sí, sí, Gustavo, ya hace un tiempo, digamos que el fiscal realiza una actividad totalmente incompatible con la magistratura, que hace correr ese caballo que se llama franciscano, en hipódromos de distintas provincias, por alta suma de dinero, en ese caso está en el hipódromo de Tucumán. Ah, mirá. Sí, la magistratura es totalmente incompatible con la actividad económica. Perdón. Perdón. El fiscal es un burrero fanático. Pero de siempre. Mirá. Y cuando fue nombrado fiscal, ni siquiera eso lo alejó de las carreras cuadreras. O sea que, como decía usted, la magistratura tiene que ser una cosa intachable, pero este tipo no tiene ningún problema, es un apostador. Por supuesto. Además de apostador, se jacta de que es propietario de un caballo llamado franciscano, que lo hace correr en distintos hipódromos y donde se ganarían grandes sumas de dineros. O se pierde, que se lo veo. O se pierde. Yo te cuento, Martín, un poquito. Por acá el salteño no es muy conocedor de estas carreras, pero en estas carreras se llegan a apostar fincas, camionetas, cosechas. Esto es un tema, digamos, cultural de la gente. Para que todos nos conozcamos al fiscal, ¿el que tiene la camisa celeste? En esa foto estaría de blanco, con un sombrero de Panamá, parece un sombrero Panamá y lentes negros. Ajá, perfecto. De blanco, con un sombrero Panamá y lentes negros, el que lleva la rienda, por lo tanto, es el propietario, obviamente. Sí, franciscano. Y digame ese caballo tras su nombre, porque hace poco tiempo atrás, se acuerda, hubo todo un escándalo porque se robaron dos caballos de corrientes y los tenían acá. El partido no los querían devolver. Exactamente. En esa causa están imputados dos personas, apellido Sarabia, un ex intendente de Quebrachal y su hijo. Bueno, un año estuvieron retenida indebidamente, se llegó a tres cuartos de milla, valuada en 450 mil pesos, hasta que intervino la Fiscalía de Impugnación de Salta, la doctora Josefina David Herrera. Sí. Lo apartó al fiscal, lo imputó a los amigos estos del fiscal, por retención indebida, y desde su actuación, en dos semanas, el propietario, el tenedor de la yegua, ya la tenían en su poder. Quiere decir que si quedaba en mano de este fiscal, la yegua no se movía de ahí y quedaba en mano de los usurpadores, digamos. Exactamente. Esa es una de las causas testigos para el jury que estamos preparando con unos colegas, ya que el fiscal sostiene que él entendió que era una cuestión civil porque había una demanda civil y no había una cuestión penal. Siempre que hay una cuestión civil, se puede dar paralelamente la penal. De hecho, en un homicidio tenemos la parte civil y la penal. Entonces, un desconocimiento muy grande del derecho. Doctor, esto es un tema que nos está corriendo, es como si nos estaría corriendo un caballo de atrás, así que tenemos que acelerar con esto. Sí. Dígame, ¿sobre qué pilar se sustenta la causa que va a iniciar contra el fiscal? El jury que vamos a iniciar se va a sustentar en tres pilares, teníamos fundamentales, que sería la causa esta de la yegua, seré leyenda o histórica especial. Sí. La causa del motor de Quebrachal y la causa Bejarano. ¿Pero qué motor de Quebrachal? Es una causa donde se robó un motor de Quebrachal, un motor de agua, un grupo electrógeno para bombear agua. También están imputadas estas gentes, Sarabia, lo mismo de la yegua. Ah, mirá. ¿Cómo? Mirá, digo, justo. Sí, sí, sí. Lo mismo. También tengo fotos del fiscal con esta gente, Sarabia, ¿no? Pero bueno, creo que no están a disposición, ya se las acercaré. Este, donde también, bueno, hubo unas maniobras bastante complicadas y fuera, digamos, de todo límite. Perfecto. La causa Bejarano, que es la famosa causa de la niña. Y bueno, ahora se viene un panorama que amplía el fundamento de Yuri, que va a ser la causa esta de los cuatreros, en la cual hay un manejo también grosero, digamos, de la causa por parte del fiscal, y con lo cual ya nos pusimos en contacto con los distintos productores de ANTA, que lo denunciaron al hijo del diputado Sández, y bueno, nos confirmaron que nos van a apoyar en el Yuri, inclusive, que es muy probable que también lo firmen al Yuri, porque están hartos, digamos, de lo que le está pasando. Martín, yo te cuento, el departamento de ANTA, la ganadería que hay en Salta, más del 60% se produce en ANTA. Sí, señor. Y acá estamos protegiendo a los delincuentes, o sea, un fiscal está protegiendo a los delincuentes. Y declarando secreta una causa para que nadie sepa que no tiene por qué declararse secreta, una causa mero cuatrerismo, abigeato, nada más. No estamos ante un atentado lamia, ni nada complicado para declarar el secreto. Pero bueno, está el hijo del diputado. Bien, le agradezco muchísimo, mi estimado, que tengan muy buenas noches, y nosotros, por supuesto, vamos a seguir informando al respecto. Gracias, Martín. Hasta luego. Ahí está el doctor Pablo Ibáñez, que me lo va a pedir el Yuri al fiscal Gómez Amado, que en la zona parece que falla a favor de ciertas cosas, nada más, y no investiga otras que son muy importantes. Por supuesto, uno cuando le dice al fiscal... Martín, un solo dato, como para cerrar el comentario sobre el fiscal, recuerde usted que estuvo de licencia Gómez Amado, en su reemplazo estuvo López Ibarra. En ese plazo fue que hubo detenidos, que hubo algunas actuaciones en contra del cuatrerismo, volvió Gómez Amado y pidió silencio. Claro. Porque al fiscal se vuelve a decir, negro hino, y hace... Claro. Negro hino, uuuh, se pone así. Claro, es que esa es la realidad, ni tenés que ver cómo se pone el fiscal cuando le decís antes. Tiene que salir corriendo al baño. Bueno, vamos, hacemos una pequeña pausa entonces, enseguida vamos a regresar, y tenemos mucho más para desgranar en este 53G especial de la justicia. Desde el Play Store, baja a la app de FM Profesional en tu celular, y lleva la radio con vos a todas partes. FM Profesional. En el aire, 89.9 MHz. FM Profesional. Salta, Argentina. Comienzo de Espacio Publicitario. Muebles y diseños, Amo Style, tu dormitorio. Amo Style, tu cocina. Amo Style, todo para tu hogar. Amo Style, más confort y calidad. Amo Style, muebles y diseños, fanpage Amo Style, amoblamiento Salta. Teléfono 0387 154088653. Amo Style. Instituto de Salta, tiene un nuevo seguro para los afiliados en actividad del Instituto Provincial de Salud, diseñado para brindar la mejor cobertura en altos de Salta. Consulte a su productor asesor de seguros o llámenos al 0800 888 7090. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consulta, si reglamos 0800 666 8400 www.ssn.gov.ar Ahora con los puntos de tu tarjeta Servisur GNC, podés hacer todo lo que te gusta. Un fulbito con amigos, tener ese par de zapatillas que tanto querés, equiparte a full para ir de pesca, hacer un asadito de domingo en familia o tener pipí cucú a tu auto. No pierdas más tiempo. Acércate a cualquiera de nuestras estaciones y seguí disfrutando de tu tarjeta Servisur GNC. Los momentos más placenteros de nuestras vidas transcurren en un colchón. Maxi King, garantía en colchones y somiadas. Y no deje de conocer Dormi King, el nombre del colchón en Salta. Maxi King es un producto Sosoli. Colchonería Salta San Martín 864 y Dormi King. Y tu Zango 169. No sigas acumulando deudas. Adherite al plan de financiamiento de Aguas del Norte y obtené descuentos en los recargos de tus facturas vencidas. Si lo haces hasta el 28 de febrero, tenés un 100% de descuento en los intereses. Desde el 1 al 31 de marzo, un 75%. Y del 1 al 30 de abril, un 50%. Vas a poder pagarlo de contado o hasta en 18 cuotas. Para más información y adhesión, acércate a cualquiera de nuestras oficinas comerciales o bien comunicate al 0800-8888-AGUA. Comenzá un año sin deuda de agua. Aguas del Norte. Gobierno de la provincia de Salta. Bueno, vaso de agua. Este mismo va a ser ritmo. Ah. ¿Te montas o qué? Dos pasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos. Ahí. Ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer. Un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos. De lo que tú comiste ayer. Y dice... Ocho vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. Ocho vasos al día. Excelente. Como en general. Y uno desde el baño mantiene la línea. Ya dura bajar la presión sanguínea. Dos por la tarde para refrescar. Y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama. Bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión. Evita infartos y ataca el corazón. Ocho vasos al día. Es lo que tienes que beber. Y dice... Ocho vasos al día. Tu cuerpo lo va a agradecer. Y todo bien. Te lo recomienda. La ochenta y nueve nueve. Fin de espacio publicitario. Somos profesional. Proponiendo puntos de vistas. Formando criterios. Formando criterios. Emociones. Transmitiendo emociones. Difundiendo lo nuestro. Fortaleciendo y rescatando nuestros valores. Somos primeros en información y comunicación. FM Profesional. Ochenta y nueve punto nueve megahertz. Es nuestra señal. 21 a 46 minutos. Estamos haciendo acá el 53G. Como todos los jueves. En este nuevo horario maravilloso. Extraordinario. Casi bello. Que es desde las nueve de la noche hasta las diez. 21 a 22 horas. Natalia, ¿estás ahí? Aquí estoy. Estamos todo el equipo, por supuesto, trabajando. Y Martín, hoy usted temprano en el despertar anticipó que nos iba a acompañar nuevamente para charlar un poquito más tendido sobre el tema de la justicia y lo que quieren encarar en la Cámara de Diputados a través del diputado Humberto Ulua Vázquez, que ya está con nosotros. Ah, ¿cómo está el diputado? Bienvenido. Buenas noches. Hola Martín, de vuelta. ¿Cómo está? Pero bien, diputado. Lo que pasa es que hablamos a la mañana y hablamos a la tarde y quedan tantos temas pendientes. Sí, charlando afuera por el tema del informe, creo que hay para hacer tranquilamente dos informes de igual duración, por lo menos. Sí, tranquilamente. A mí no me cabe ninguna duda, diputado. Pero hay un tema en particular que lo he estado viendo en la página del CIADI con la producción. Esto tiene que ver también con la impericia de nuestros funcionarios que, a pesar de que la Constitución dice que deben pagar con sus bienes, con los errores graves y notables, notorios, acá nadie paga nada. Fíjense que con respecto al tema de Simón Padrós y algunos de esta triada nefasta que tenemos nosotros, cuando se clausuró el contrato de Enhasa, Enhasa inmediatamente empezó un juicio a nivel internacional. ¿Sabe de cuántos millones es el juicio? No, no tengo... 3.100 millones de pesos. 150 millones de dólares. ¿Qué le parece? Me parece una locura. Porque realmente la irresponsabilidad de hacer las cosas como la han hecho el gobierno creo que es a propósito. Hay dolo, hay dolo directo. Porque ellos buscan un resultado que es naturalmente perjudicar a la provincia para luego por abajo de la mesa recibir algo. No creo que esto sea por una cuestión de error. No creo de esta gente que son un clan de malandras, como le digo yo siempre. Ahora, cuando usted se refiere a este grupo de malandras, ¿a quién se refiere en particular? Me refiero a la famosa trilogía, como le dije. Ellos desde el partido justicialista se adueñaron, porque esto todo tiene que ver con el partido justicialista o el peronismo de Salta. Con esto no quiero herir los sentimientos de aquellos peronistas que no ocupan cargos públicos y que lo sienten al peronismo de otra manera, pero que evidentemente ha sido usurpado por esta gente desde hace por lo menos 20 años para atrás, tranquilamente. Y quieren constituir en una nueva oligarquía a través del partido justicialista, a la que nosotros le denominamos oligarquía del no pusit. La oligarquía de piojosos. Pero bueno, esto tiene que ver con un presidente de la corte que la única virtud o mérito que tuvo fue de ser apoderado del partido justicialista y truchar firmas en el armado de la lista desde hace 20 años. El señor S está para cumplir funciones judiciales y no políticas. Han hecho del juzgado contencioso administrativo lo que se le vino en gana a Catalano. Hoy derivan todos los juicios civiles en contra de la provincia a un juzgado contencioso para que aquella persona que lo atropella o lo choca un vehículo del Estado provincial no tenga sentencia nunca, con un atraso de sentencia de tranquilamente 5 años. Esta es la realidad. Y como le decía hoy Martín, Arturo Jauretchi lo definía a este tipo de gente como los de medio pelo. Aquellos que ocupan cargos sin tener las condiciones para ocupar ese cargo y cuando llegan a ese cargo, lo único que hacen es molestar, perjudicar al pueblo. Es decir, perjudicar a su clase. Ahora, pero el problema grave es que en este momento uno de ellos está aspirando a la Cámara Federal, que es Simón Padrós. Bueno, son las tres personas, Catalano, Simón Padrós y López Viñales, los que han designado los funcionarios en los últimos tiempos. Es decir, también hay otra gente que participa en ese grupo de personas que decide la vida del Poder Judicial y del Ministerio Público de la provincia. Y naturalmente van a querer seguir ocupando espacios en la justicia federal y en cualquier otro lugar. Yo la verdad, a estas alturas, creo que lo más importante de todo, no solamente es denunciar esta clase de situaciones, sino también hacer algo al respecto. Usted iba a impugnar este concurso. Yo voy a hacer, hablé por teléfono con el doctor Piedecasas y voy a presentar la impugnación por que el doctor Simón Padrós nos reúne las condiciones éticas para ocupar ese cargo. Usted sabe que hace un tiempo atrás, y el doctor Simón Padrós se acuerda perfectamente bien, yo le recordaba un hecho que fue indignante. Usted sabe que cuando los malandras, los otros malandras nuestros, que habían tomado la ciudad de Tartagal y la habían saqueado, destruyeron cuanto negocio importante había. El Estado Provincial, en ese momento, en manos del gobernador Juan Carlos Romero, decidió indemnizarlos. ¿Se acuerda usted? Sí, sí. Menos a uno. Larguísimo, de mucho tiempo para que le den la indemnización. Sí, me acuerdo de Katz. Exactamente. El del local que se llamaba el GAT. ¿Y no sabe por qué no le llegaba la indemnización a Katz? Sí. Simplemente porque Simón Padrós es un enemigo de los judíos. Yo le pregunté al aire ese día, que lo estaba entrevistando, cuál era el motivo, si con las mismas causas, con las mismas sentencias que favorecían a todos, en realidad no hizo falta hacer juicio por ninguno, todos los comerciantes obtuvieron la recompensa del gobierno. Katz fue el único que no. El doctor me decía a mí, Simón Padrós, pero no, Martín, todos son iguales. La única pregunta que le hice al aire fue la siguiente. Dígame, doctor, ¿qué amigo tiene usted judío? Casi se muere al aire. ¿Sabe por qué? No sabía a qué responderme. Porque si yo le pregunto a usted qué amigo tiene judío, usted no me responde. Yo nunca le pregunto a la religión a la gente que conversa conmigo. Me imagino que usted tampoco. Yo menos. Yo no sé ni qué es lo que piensan desde el punto de vista religioso. Yo no... Generalmente ni siquiera hablo de eso por una cuestión de que respeto a las personas y respeto a la libertad de creencias y de ideología, naturalmente. Claro, tal cual. No me hago amigo por ese tipo de cosas o enemigo. Bueno, ¿qué clase de gente es la que estamos empujando para que llegue a la Cámara Federal? Es una cosa que a mí me... Yo te cuento, Martín. Yo te voy a contar algo parecido a eso. En un pedido de jury de enjuiciamiento de dos jueces, catalano y la gente representante de Simón Padrós, dijeron que había que rechazar el pedido de jury, primero porque eran jueces amigos y porque había que disciplinarlo al abogado que lo patrocinaba. Los dos abogados que patrocinaban a ese pedido de jury de dos jueces de Tartagal, uno era yo y el otro era el doctor Luis Gorriti. Sí. Por eso cuando hablo de catalano hablo de que es una basura. Realmente un tipo que está en la Corte de Justicia diciendo que tiene que disciplinar a un abogado, más porque soy radical, realmente ha generado en mí una cuestión de carácter personal que naturalmente en algún momento como varón la voy a encarar. No sé si estará dispuesto porque yo arreglo las cosas de otra manera cuando se afecta del punto de vista ideológico y personal a alguien, como en el caso mío que no tengo nada personal contra él, pero que a partir de esa expresión me parece que es una basura. ¿Usted tiene contratada la expresión? Sí, me lo han dicho inclusive mis colegas diputados en la Cámara de que inclusive le aplicaron una multa a mi cliente de 20 mil pesos porque con eso me dejaban, me querían hacer quedar mal. Me lo dijo la gente, sus propios compañeros de la Cámara. Mirá. Así que eso es una cuestión que realmente hay que resolver en alguna oportunidad de esta corta vida que tenemos. Y mire que hay escándalos alrededor del titular de la Corte de Justicia. Hasta hace pocos días atrás me contaron que hubo un escándalo de polleras, con testigos y todo. Y bueno, cuando tienen cargo descubren que tienen órgano genital masculino. ¿Qué quiere que le diga? Eso corre por su cuenta, diputado. Yo me hago cargo de lo que digo. Por supuesto. Que le se tranquilo. De todas maneras, diputado, y hablando muy en serio. Lamentablemente, si el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia lo dice oficialmente, en un discurso, de que en este país no es bueno que para ser juez tenga que tener amigos o parientes políticos, es mucho lo que hay por hacer. Y hasta ahora vamos perdiendo. Sin duda. Sin duda. Porque Salta es una muestra realmente muy triste de lo que ocurre con la justicia. Y ojalá que en algún momento podamos solucionarlo. Pero esto se soluciona también con el voto. Tenemos del 83 a la fecha, salvo cuatro años, un justicialismo que se ha adueñado de todos los espacios de poder y que creen que el poder es de ellos. Que ellos tienen, por designio divino, el derecho a gozar de ese poder en desmedro de todo el pueblo salteño. Me parece una locura lo que piensa esta gente, esta oligarquía del no pusir. Pero bueno. Ahora, dígame esta gente a la cual usted le da con un caño. ¿En algún momento lo han llevado a la justicia por sus comentarios? No, ninguno. Ojalá me lo lleven. Porque la verdad que si usted dice algo así de mí, salgo corriendo, aunque la justicia no sea mi amiga mía, a buscar justicia por lo menos. Lo que yo digo es porque tengo testimonios muy ciertos de lo que... Aparte tengo la documentación. Yo puedo demostrarle que los dos jueces que merecían ser enjuiciados, merecían ser condenados. Yo le puedo demostrar. Y le puedo demostrar que ellos actúan con total y absoluta arbitrariedad y protegiendo delincuentes. Y lo hacen a través del sello del partido justicialista o del peronismo. Eso es lo que hacen. Doctor, no sé si pudo ver el primer bloque de investigación que sacamos en el 53G al respecto de los contactos de familiares, amigos, amantes en el sistema judicial. ¿Usted cree que podemos hacer varios bloques más al respecto? Yo tengo un trabajo hecho similar al de ustedes. Coincido en un montón de nombres y en otros más que acabamos de pasarle al productor. ¿Dónde tiene el trabajo? Así que tenemos para trabajar largo y tendido todavía. ¿Usted está haciendo un relevamiento y ya lo tiene hecho? Así, yo tengo una parte hecha y coinciden algunas cosas que otras no coincidían. Pero, en definitiva, yo tengo más nombres que los que brindaron. Pero seguramente ustedes también lo tienen, si no por una cuestión de tiempo no lo pudieron poner al aire. Bueno, doctor, vamos a conversar ahí en la producción para que lo que usted tenga, lo que nosotros tengamos, empecemos a compartir. Por supuesto, encantado. Y esto, Martín, parte de una negativa del Poder Legislativo, de un pedido de informe mío al presidente de la Corte de Justicia de Salta que nos indique los nombres de todos los empleados y el nombre de todos los funcionarios. No me lo quisieron aprobar el pedido de informe, por eso empecé a hacer la investigación desde el punto de vista personal. No le puedo creer, ¿y por qué no le aprobaron el pedido de informe? Porque dice que el pedido de informe es para cuestiones del Ejecutivo, que nosotros controlamos más al Ejecutivo. No, nosotros controlamos al Poder Judicial también. Somos los representantes del pueblo. La Cámara de Diputados tiene esa función. O sea que no le permitieron preguntar eso. No, no me permitieron preguntar. Mirá vos, así que el secreto del Estado... Claro, porque esa es la cueva de amigos que yo digo. Ahí están todos y hay un montón de parientes de un montón de gente que no está precisamente en el Poder Judicial, pero que milita dentro del Partido Judicialista, que está en la Cámara de Diputados, que está en la Intendencia, que está en el Ejecutivo, que están en distintos otros estamentos, pero que también sus hijos ingresan a trabajar ahí, sus esposas, sus amantes, etc. Doctor, lo comprometo a que continuemos la investigación de manera conjunta. La acepto y vamos a seguir trabajando, Martín. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias. Buenas noches. Natalia. Aquí estamos. Están todos, por supuesto, los demás integrantes del equipo. Ya para despedirnos, Martín, porque ha pasado volando el programa, pero ya estamos al filo del cierre. Nos ha quedado más material, inclusive sobre otros temas que sabremos aprovechar seguramente, Martín, muy bien en los próximos programas. Bueno, hay 2.700 empleados en el sistema judicial. Mirá si no tenemos trabajo por delante. Esa es la planta de personal que se supone que no debería moverse este año porque hay una adhesión al llamado de austeridad por el pacto fiscal. Pero en tremenda masa de empleados, ¿sabe la cantidad de empleados que se jubilan por año? Martín, igual le quiero hacer una observación. Esto es solo Poder Judicial. No se olvide del Ministerio Público Fiscal porque la proporción de empleados que va de 12 a 19 por cada uno de los 115 juzgados que hay en la provincia ha crecido a partir del cambio del Código de Procedimientos. Entonces, cuando antes había 3 empleados por fiscalía, ahora hay en promedio 7 empleados por fiscalía, con lo cual ahí hay otro apartado para observar. Muy bien, Natalia, Nico, Guillermo, Diego, Pablo, a todos los miembros del equipo, les mandamos desde acá un fuerte abrazo. Muchas gracias por haber acompañado con tanta eficacia la televisión. A todos los televidentes, a todos los oyentes. Mañana a las 7 de la mañana en punto estaremos nuevamente en contacto a través del despertar nuestro de cada día. Y en el 53G nos despedimos hasta el jueves que viene. Natalia, muchas gracias. A usted, Martín. Buenas noches. A usted, Martín. Buenas noches.